Muy bien, estamos ahora con Nuria Sparks, directora ejecutiva de Servir. Vamos a comenzar a conversar con ella acerca de dos casos de estos, como el de Fernando Barrios y otros que han sido denunciados ahora por IDL Reporteros. Nuria, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, resulta que efectivamente se produjo este pago por despido arbitrario a Fernando Barrios, un pago de 90.000 soles, dicho sea de paso, más 108.000 soles de indemnización. Yo no sé por qué, en total fueron 108.000 soles, 98.000 soles, casi 200.000 soles. Esa es una cosa realmente, yo no sé por qué tanto. Dicho sea de paso, el informe este del estudio Muñiz, de Ricardo Herrera, dice en buena cuenta que como no es posible ejercer, es un argumento para justificar el cese y el despido arbitrario, dice que como no es posible ejercer dos funciones públicas al mismo tiempo, porque lo nombraron ministro, entonces debe entenderse que el ingeniero Barrios fue cesado. Debe entenderse que fue cesado como presidente ejecutivo de esa entidad, lo que se formalizó mediante una resolución suprema, la 023, que en realidad no habla de cese ni nada parecido. Dice más bien que habiendo culminado su periodo de dos años, entonces, decir la resolución 023, da por supuesto en el considerando, se señala que los mandatos de los miembros del Consejo Directivo son ejercidos por dos años, pudiendo ser renovados una sola vez por un periodo igual. Que en consecuencia se hace necesario dar por concluida la designación del señor Pío Fernando Barrios y Pensa. Es decir, está dando por supuesto que ya había cumplido los dos años, eso es lo que se exprende de esta redacción, y por lo tanto tampoco concluía. Y sin embargo, el estudio Muñiz, el señor Ricardo Llega, concluye que aquí ha habido despido arbitrario, porque fue cesado un día antes del término de su mandato, en realidad no se habría cumplido exactamente los dos años. El día anterior habría aparecido esta resolución. Pero ellos deducen que fue cese, pese a que no lo dice la resolución, porque como ya había sido nombrado ministro, entonces no podía ser al mismo tiempo, no es posible ejercer dos funciones públicas. Pero es que este es el argumento. Claro, este fue un informe pedido por, y pagado por, salud. Yo me imagino que el informe tenía que ser complaciente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los estudios de abogados, digo yo, cuándo va a haber un poco de ética en el ejercicio de la abogacía, no? Aquí se inventan argumentos que son... ¿Por qué uno va a deducir el cese del hecho de que ha sido nombrado ministro? No entiendo. ¿Cómo ve este asunto? ¿Qué explicaciones hay? Bueno, aquí confío en una serie de temas respecto al tema de los abogados. Siendo yo un abogado renegado, yo siempre digo que soy un abogado renegado, me he apartado del derecho, pero creo que es una oportunidad para que el colegio de abogados también haga una reflexión, digamos, sobre el rol que cumplimos los abogados en este... Se puede, francamente. Es hora que los estudios sean un poco más éticos, por favor. Eso ya es un tema... Es una cosa increíble esto. Que escapa sin duda a lo que yo podría mencionarle. Pero, digamos, en este caso específico, yo quisiera, si me permite, ir más allá del caso específico, porque creo que este es un caso que nos permite hablar de una serie de vacíos que tiene la legislación. Contrario a lo que uno pensaría cuando... Yo he venido en varias oportunidades y le he contado en algunas que hemos encontrado 547 normas que regulan el trabajo de los servidores públicos. Y aún con 547, este supuesto escapa. Entonces, eso es una muestra del desorden normativo que existe en materia de empleo público. En empleo público, básicamente, hay tres grandes regímenes, que, digamos, donde los trabajadores estamos. O el régimen 276, que es la antigua carrera. El régimen privado, que si bien no es un régimen del sector público, se utilizan reglas del 728. Sin embargo, allí creo que hay un abuso de lo que significa usar un régimen privado dentro del ámbito público, porque tenemos otras reglas de juego. Y, finalmente, este contrato administrativo de servicios, que ha sido, digamos, que es una mejora, si cae el término, dentro de los antiguos SNP, que eran los servicios no personales. Se contrataban servicios y no personas, lo cual es, francamente, un despropósito. Cuando veíamos claramente gente teniendo responsabilidades en el Estado. Entonces, yo creo que esta es una... Prefiero ver como una oportunidad, digamos, este tema, que si bien es muy complejo y que sé que la Contraloría, además, ha anunciado que va a ser una investigación al respecto, como una oportunidad para ver más allá y decir, bueno, estos son el típico caso de temas donde hay que hacer algunas disquisiciones. Por ejemplo, el señor era un funcionario. Hay funcionarios, según la Ley de Empleo Público, hay funcionarios que son personas que son de elección popular directa, universal, etcétera, alcalde, presidentes regionales, regidores, de nombramiento y remoción regulados, defensor del pueblo, el contralor, yo misma, el presidente de salud, y de libre nombramiento y remoción, típicamente un ministro de Estado. Esos son los funcionarios en el Perú. Y luego están los empleados de confianza, que son diferentes, son la gente que rodea a estos funcionarios. Entonces, estas personas, los empleados de confianza, con toda claridad, la norma dice que no tienen compensación alguna, porque debido a que la naturaleza de su vínculo laboral está en función a la confianza, la confianza se termina, por tanto se le acaba el vínculo laboral. Ese principio tiene que aplicarse a esta clase de funcionarios, como por ejemplo, por más regulado que sea, este señor fue designado por el presidente de la República. Correcto. El señor es un funcionario de confianza, el presidente de la República, es un funcionario político. Claro, pero por otro lado también, imagínense un cambio de gobierno. Bueno, digamos que el presidente, no voy a decir un nombre, una reguladora X, que lo han nombrado en el año por concurso público, como ocurrió con las reguladoras hace un par de años, y lo nombran en el año 2008. Ahora, en el año 2011, habrá una elección. Llega el nuevo presidente y dice, no me gusta. No me gusta el señor, sale. O la señora, y sale. Entonces, precisamente esta clase de indemnización es una suerte de disuasivo para que las personas cumplan el mandato. Las personas con nombramiento regulado, como es mi caso, por ejemplo, solamente podemos salir por cuatro o cinco causales específicas. Usted no puede remover al contralor porque no le gusta el contralor. O sea, no es que llegue el presidente y diga, este señor no me gusta mucho, y bueno, y sale. Entonces, el tema de las... ¿Y la manera de contener la arbitrariedad en sacarlo es ponerle una indemnización por despido arbitral? No, sin duda, no. No puede ser. Son claramente las causales. Pero en adición, hay un vacío en el sentido que el decreto legislativo 728 se aplica en todas las entidades que se crearon a partir de los años 90. Todas las entidades de los años 90 dejaron de lado el antiguo régimen 276 y se crearon con reglas privadas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En este caso, el decreto legislativo 728 no prevé la salida, sino por causas objetivas. En este caso, supuestamente, no había causas objetivas, por tanto, porque las causas objetivas son las que están reguladas en la ley, según el caso de salud o de la reguladora o de su nato, de lo que fuera, de servir. Entonces, como no es una causa objetiva, por tanto, efectivamente, le aplica una indemnización. Sin embargo, ya, digamos, como abogado, le digo, con muchos años en este tema, creo que habían tres salidas posibles. La primera, renunciar al cargo actual a 24 horas y, además, siendo nombrado en otro cargo, renunciar al cargo actual era una salida, porque, digamos, esa es una de las cosas que se prevé en los cargos regulados. Segundo, esperar a la conclusión del mandato, que faltaban 24 horas, o, en su defecto, pedir una licencia sin goce de haber por 24 horas, cumplir el mandato y listo. Pero el despido arbitrario o el despido injustificado puede ser algo que ocurre dentro de una empresa cuando efectivamente se despide a un trabajador. Además, puede ser por razón, en realidad, justificada, solamente que se llama técnicamente injustificado o arbitrario. Pero este es un funcionario político. Es decir, en esencia, vayamos a la esencia del tema. Es decir, los abogados son expertos en construir leguleyadas, ¿no? Claro, este es un funcionario político, es un hombre de confianza, el presidente de la República, designado por el presidente para cumplir una función política. Es una función técnico-política, por decirlo así. Porque, claro, el seguro social es una cosa complicada, entonces necesita una persona capaz para manejarlo, ¿no? Pero este no está sujeto, pues, a despido arbitrario. No es un trabajador de una empresa que de pronto lo sacan por alguna razón. Exacto. Pero usted no hace más que, digamos, ahondar en lo que le he dicho desde el inicio. Es una muestra más que un régimen como el 728, que está pensado en reglas privadas para empresas privadas, no puede ser aplicado en toda su extensión en el servicio civil, en el Estado peruano. Hay normas del... Por ejemplo, la CTS, le pongo un ejemplo muy recurrente, además. La CTS de los empleados públicos, la gran mayoría de entidades no la deposita en los bancos, sino que las retiene en las propias entidades públicas. Y si eso lo trasladamos a una entidad privada, yo puedo hasta demandar a mi empresa si no me deposita la CTS. Entonces, una norma como esa, que se está aplicando en el sector público, tiene restricciones en el sector público. ¿Por qué? Porque si no generaría un descalabro en la caja. Entonces, como usted verá, reglas que no están preparadas o que no están previstas para el servicio civil no pueden ser utilizadas de manera tan, digamos, amplia o tan privada en el ámbito público. Así no.